Hola chicos, hola chicas, sean bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy estamos con el resumen review del episodio número 9 de Ikenai Kyo. Este episodio estuvo muy entretenido, sobre todo porque... Charlotte pudo conocer a los padres... Bueno, a los tíos de Allen. Ellos se presentaron como novios, que posiblemente pronto se vayan ya a casar. Estuvo todo muy entretenido, la verdad es que fue un buen episodio. Déjenme sus comentarios de qué les pareció, suscríbanse y dejen su me gusta si quieren que yo siga con los resúmenes de este anime. Podemos ver la triste y complicada vida que llevaba Charlotte en la casa de los Evans, que es el apellido de su familia. Incluso era maltratada hasta por las mismas sirvientas. Ella se lo pasaba siempre limpiando y ordenando todo y la única que le hablaba con cierta amabilidad y era cariñosa con ella, era su hermana menor, que tenía la intención de que ellas dos se fueran acercando aún más. Ya que, digamos que Charlotte la llamaba de una manera formal, porque al final ella no se sentía parte de esa familia como tal. Porque simplemente fue adoptada cuando su madre murió. Y obviamente no la iban a tratar bien porque era la hija del amante. Su hermana pequeña siempre le pedía que ella leyera libros, pero la pobre Charlotte no podía ser, por el simple hecho de que siempre estaba ocupada. Vemos que todo eso había sido un sueño, Charlotte despierta y está en un lugar diferente. Y es que van en un barco, ya que van obviamente a ver qué está pasando con Natalia, la hermana que, según Eruka, es 10 años menor que Charlotte. Y también Eruka le cuenta a Allen que parece ser que ella era la única que trataba bien a Charlotte y además ella es la heredera legítima de los Evans, o sea, la que se va a encargar de la familia cuando sea un poco mayor. Charlotte se levanta y, bueno, también quiere contarle un poco más sobre su hermana menor a Allen. Aquí es cuando llegan a una isla que resulta ser la isla donde está la academia donde Allen había estudiado y resulta que toda la isla es como tal la academia. Natalia, la hermana menor de Charlotte, no está en Neru, sino que la enviaron a esta academia a estudiar. Aquí Allen quiere saber cómo van a iniciar todo, si van a ir directamente donde ella, pero no, Eruka tiene otros planes ya que resulta que tienen que hablarlo con sus padres, sí. Allen no tenía muchas ganas de volver a este lugar después de 3 años desde que se había ido, pero bueno, tuvo que volver. Aquí Charlotte se entera que no quiere volver porque él se fue cuando peleó con su padre. Allen dice que no fue para tanto, pero parece que sí lo fue, ya que todos recuerdan esa batalla que tuvieron, que no fue una simple pelea. Estuvieron 3 días y 3 noches batallando y casi destruyen toda la isla. Obviamente Charlotte queda impresionada con esto. Aquí son interrumpidos porque hay dos estudiantes que comienzan a pelear. Aunque Allen no debe hacer nada porque justo aparece ahí un tipo con capa y albino de cabello blanco que se acerca y fácilmente los congela. Parece un mago muy habilidoso y Gozetsu y los demás piensan que se parece demasiado en cuanto a lucha y todo eso a Allen. Y resulta que ese tipo es el padre de Eruka y el tío de Allen. Que él no lo había explicado, pero bueno, ellos son sus tíos porque lo adoptaron después de que sus padres murieron. Todos quedan sorprendidos porque, bueno, este tipo se ve demasiado joven para ser el padre de Eruka y de Allen. Una vez ya en casa nos damos cuenta de que Eruka les contó algo diferente al padre de Allen. Le dijo que Charlotte era novia, bueno, la pareja de su hijo. Y le hace entender a través de guiños a Allen que no digan lo contrario. Y por lo tanto Allen, sabiendo que ella tuvo que decir algo y está planeando algo, le intenta hacer el mismo guiño a Charlotte para que siga el juego de como que son pareja. Charlotte lo entiende, así que se presenta como la novia de Allen. El padre está encantado porque, bueno, Charlotte es una chica muy hermosa y también muy educada. Y como no, sale el tema de que deberían casarse. Porque, bueno, si es un noviazgo que va en serio, eso tendrían que ya haberlo hablado. Pero el padre de Allen tiene otras intenciones, ya que la pelea que tuvieron hace tres años atrás es porque el padre de Allen es el director de la academia. Y él quiere que su hijo lo suceda, o sea, que sea el próximo director de esa gran academia tan prestigiosa. Gossetsu le pregunta por qué Allen no quiere hacerlo, porque algo como eso lo dejaría en los libros de historia y le daría mucho reconocimiento. Pero Allen le dice que un cargo tan grande también trae un gran peso detrás. Además, su tío o su padre lo quiere para eso, para que así él ya no sea el director y pueda estar con su madre, o sea, su tía, dándose mimitos. Y claro, aquí es donde aparece la tía de Allen, que, bueno, él la iba a presentar como su tía, pero vemos que eso no le agrada a ella y quiere que la llame mamá. Allen le tiene más miedo que a su padre. Por su apariencia, Charlotte pensó que ella era la hermana menor o algo así de Allen, pero no, es su tía, bueno, su madre, porque al final de cuentas ella lo crió. Y bueno, aquí se vuelve a reforzar el hecho de que el padre de Allen simplemente quiere dejar de ser el director y que él se encargue para que así pueda estar con su esposa tranquilamente y le puedan dar un hermanito o una hermanita. Esos fueron demasiados detalles que dieron. Después ya llegamos al punto importante que era el problema con la hermana menor, Talia, y es que Natalia fue enviada a esta academia ya que hay muchos problemas en la familia Evans después de que obviamente se haya ido Charlotte y todo lo que pasó con el príncipe. Así que Charlotte piensa que todos los problemas o lo malo que le pueda llegar a pasar a ella es su culpa. Vemos que realmente ella no está en peligro, sino que Natalia últimamente se ha vuelto un poco malcriada. Y no solo eso, desde que llegó a la academia subió de nivel bastante rápido en la jerarquía, ya que aprendió muy rápido y es muy poderosa. Y últimamente las facciones también de esta academia de magos y todo eso están más ásperas que de costumbre. Y el padre de Alan está preocupado por todo eso y por eso también llamó a Alan para solucionarlo todo. Han pasado tres meses desde que descubrieron que Natalia estaba ahí, porque obviamente está con un nombre diferente. Y como en esa academia es lo típico que dejan que sus estudiantes sean libres y estudien lo que quieran, no pueden interferir demasiado. Aunque últimamente la actitud y las cosas que está haciendo la hermana de Charlotte son un poco problemáticas. Y por eso llamaron a Alan, porque como él también fue un tipo que daba problemas, un chico problemático, puede que se entienda con ella. Alan decide ayudar a hacer algo y le pregunta a Charlotte si ella quiere ir a ver a su hermana. Puede hacerlo, pero obviamente con un disfraz, cambiando de aspecto para que así no sea reconocida. Charlotte lo piensa y dice que debe hacerlo, porque cuando estuvo con ella nunca pudo actuar demasiado como hermana mayor. Alguna vez le leyó unos cuantos libros, pero nada más. Así que ella fue la única buena y ahora no quiere arrepentirse de no poder ayudarla. Así que Alan le pide a su padre que le dé una identificación a Charlotte de que ella es como su asistente de Alan. Y que pronto van a poder ir y ver qué es lo que pueden hacer. Si bien Natalia está malcriada y todo eso, y es la líder de una de las facciones de la academia, sigue siendo una chica buena por dentro, porque maltrata a sus seguidores, pero también es buena gente. Así que por eso la respetan demasiado. Como no, ese día ya no iban a poder hacer mucho más, porque ya es muy tarde. Así que al día siguiente iban a comenzar con todo el plan para solucionar el problema. Alan y los demás se iban a ir a dormir por ahí, obviamente no se iban a quedar en la casa. Pero su madre obviamente le dijo que ya le habían preparado un cuarto y todo eso. Él no estaba tan seguro de eso y además le dijo que obviamente Charlotte no se iba a sentir cómoda durmiendo en casa ajena. Pero Charlotte no dijo nada, tenía más cara de ganas de quedarse ahí. Y como la madre de Alan es de armas tomar, como ya lo dije, bueno, no se le pudo decir que no. Lo llevan a su cuarto y evidentemente es un cuarto con una cama de pareja. Alan obviamente quería un cuarto con dos camas, pero su madre le preguntó si son pareja porque es lo más normal que duerman juntos. O acaso le mintió que ella era su pareja y todo eso. Así que con la cara de asesina que lo miró a su madre, no pudo reclamar nada más. Además no va a ser la primera vez que duermen en una cama grande los dos juntos. Aquí Charlotte lo mira muy sonrojada y muy avergonzada con todo lo que está pasando y le dice que bueno, al día siguiente tienen que madrugar. Así que es buena idea que ya se vayan a la cama. Obviamente ya no parece tener mayores problemas para dormir junto a él. Obviamente ya no parece tener mayores problemas para dormir junto a él.